Queremos compartir con ustedes y con toda la comunidad de la provincia una buena noticia que tiene que ver con un proceso que se vino desarrollando desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables desde el año pasado y que nosotros desde el Ministerio de Educación estamos muy contentos porque justamente involucra un trabajo articulado entre algunos establecimientos educativos y algunas instituciones y áreas protegidas de la provincia. En el caso de las instituciones educativas, hoy estamos compartiendo con los directivos de estas escuelas esta noticia que tiene que ver con la aprobación de un proyecto que se ha presentado el año pasado y que viene a fortalecer una de las líneas de trabajo importantes que venimos desarrollando en educación y en este caso involucra la actividad de viveros. Yo le voy a dejar la palabra al Ministro Díaz de Ecología que va a poder darle mayores precisiones respecto de cuáles son las características de este proyecto, los objetivos y las acciones que se piensan desarrollar. Se trata de un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Ecología, la Secretaría de Ambiente de la Nación y también el área respectiva de educación a nivel nacional para desarrollar un programa cuyo título es La escuela se planta frente al cambio climático y que tiene por objetivo profundizar la articulación y también la formación de los niños y los docentes en lo que son los contenidos vinculados al cambio climático, la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible. Básicamente se aprobaron 8 viveros en nuestra provincia por un monto de 1.200.000 pesos aproximadamente que tiene por finalidad justamente desarrollar en 4 escuelas de la provincia y en 4 áreas protegidas de la provincia estas instalaciones y donde ya están existentes mejorarlas, fortalecerlas para que los niños y los docentes en el proceso formal de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje puedan realizar acciones también de sustentabilidad generando en lo inmediato plantines para lo que es su contacto directo como estrategia también de la educación con la tierra, con la naturaleza, con los componentes de nuestro ambiente natural y a mediano plazo poder colocar esos plantines como parte de un trabajo con las áreas protegidas provinciales para restauración y para la conservación de esos ambientes naturales. Está distribuido con un carácter muy equitativo a nivel provincial porque se contemplan distintos lugares de la provincia, distintos municipios que están aquí presentes los referentes tanto de lo que es el sistema de áreas naturales protegidas como de las escuelas provinciales estamos hablando de los municipios de profundidad, de Fachinal, de San Ignacio, de Pozo Azul, de San Pedro dentro de lo que es la comuna de Tobuna, Andresito todos los cuales, bueno, tienen la suerte en este trabajo que realiza el gobierno de la provincia de Misiones como política de Estado de contar con áreas naturales protegidas entonces, esa vinculación nos permite a nosotros a partir del trabajo del área de educación ambiental y los coordinadores y los educadores ambientales bueno, estrechar los vínculos con los directivos de esas escuelas con los docentes de esas escuelas para llevar adelante acciones de conservación no solamente acciones de educación y de formación sino también intervenir directamente en la realidad en este caso, bueno, llevar adelante trabajos de restauración y con iniciativas que al día de hoy nos enorgullece como, y pongo simplemente como ejemplo la que se lleva adelante en el municipio de profundidad en la escuela número 54 que está acá el director presente que bueno, generó todo un espacio natural llamado el jardín de las observaciones en el mismo predio de la escuela ¿no es cierto? en la articulación con los guardaparques del parque provincial profundidad entonces, ese es el objetivo ¿no? y el motivo de la convocatoria y el anuncio que queremos hacer con la ministra que va a haber 8 viveros en la provincia que van a estar financiados por este programa y que tienen por objetivo fundamental, bueno, promover acciones de sustentabilidad y hacerle frente también a lo que es el cambio climático ¿no? a nivel local y a nivel internacional es importante y me lo recuerda Ana te agradezco, Anita nuestra coordinadora de educación ambiental el rol que vamos a tener en lo que va a ser el asesoramiento y en el seguimiento de estos proyectos porque es el principal compromiso que asumimos de poder acompañar todo el proceso de la la instauración de estos viveros y también hacer el monitoreo de las actividades que se hagan después a campo con bueno, los plantines que se vayan generando de acuerdo a cada una de las regiones fitogeográficas que tiene nuestra provincia también porque cada vivero va a tener su especialidad en determinadas plantas que son de la zona en donde van a estar esos viveros por ejemplo, en Tayucuaré bueno, vamos a estar hablando de de especies ahí de la zona particularmente de ¿recuérdeme? el Urunday ¿no? el Urunday el Urunday el Urunday blanco que es un monumento natural también en en Toguna vamos a estar hablando del Araucario por ejemplo una especie muy asociada al loro pechovinoso que por iniciativa del ingeniero Rovira próximamente también va a ser declarado monumento natural provincial y bueno ese es el el cariz particular que tiene también este trabajo articulado ¿no? que pretende hacer un abordaje integral de la temática ambiental enfocado en la vinculación de el alumno el docente y las áreas protegidas de nuestra provincia ¿no? ¿no?